Cámara 3 grabando Grabando y ya están listos Un saludo a todos los estudiantes En estos tiempos de pandemia Ya que la vida continúa y que escuchan rock and roll Un saludo Esto se llama encierro 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 No quiero más Encierro No quiero Ya no aguanto más Roll No 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 Explosion Destrucción 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 Ya entendí Volvó Entra mi ser Viene Sopla en mi piel Veo La evolución Entra mi ser Entra mi ser En el tiempo Viene 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!